NANDO DJ CONTROL ¿Quién es NANDO DJ CONTROL? Nando DJ CONTROL es un DJ que empezó a trabajar profesionalmente en el 9 de julio de 1983 y que a lo largo de los últimos 25 años su no ha adquirido una notoria fama, se ha hecho un personaje legendario y se ha convertido en una cultura mítica, sino que además tiene un extenso palmarés de logros y de triunfos. Me lo voy a permitir decirlo porque además no tengo abuela. He sido adicción que es residente de algunos de los locales más importantes de la escena de club a nivel internacional, especialmente la ciudad de Barcelona ha sido residente de KGB, de Psicódromo, de Disco 8. He sido también residente de Megatron y de Ponaerio. He conseguido arrancar las caminas originales de locales tan emblemáticos como Florida 135 y situarlas en el centro de la atención del espectador. Porque consideré importante que se reconociera el talento y el trabajo del DJ como epicentro indicativo de todo lo que es el inicio de la sinergia entre la comunicación, entre los ritmos electrónicos, la manera en la que los DJs específicamente trabajan y sobre todo la reacción de la gente. A lo largo de toda mi vida, este trabajo me ha dado muchísimas satisfacciones. Además de haber sido DJ en festivales increíbles como el Megapleg, haber sido dominado DJ representante de Barcelona en el festival Iluminense en Nantes, en Francia. También he sido presentador de televisión de uno de los programas musicales más increíbles de todos los tiempos, por Ponte las Pilas, en Televisión Española, en el canal número 2. También he sido tertuliano de Radio Nacional de España en el programa Afectos Matinales. También he sido miembro fundador de la Baus Fundición de la Zura de los Baus. Y además he sido también editor en jefe de mi propia revista musical y he sido productor en jefe también de mi propio estudio y he tenido mi propio sello de grabación. No obstante, todo esto fue poco. Fue poco y uno cuando lo tiene todo parece que siempre quiere tener más. Y como os he dicho al principio, NandoDiscontrol no solo es NandoDiscontrol. NandoDiscontrol también es Gallego Herrera Fernando, número NIS 20232120023. Actualmente internado en el MR5, en el Centro Penitenciario de Verdad Antiglianz 1. Detenido el jueves 20 de octubre del año 2020 en situación preventiva a la espera de juicio con los delitos que se han imputado. No ha sido fácil en el año. En absoluto. Los primeros 35 años fueron un tirón. Conseguí todo lo que me propuse. Pero esto de hoy aquí sí que es difícil. Hoy me comunico con vosotros porque he tenido la gran alegría de ser nombrado DJ residente del Centro Penitenciario de Villancio. Algo que considero tal vez el logro más importante de toda mi carrera artística y profesional. Porque no he usado más de vuelta la confianza en que el trabajo podía redimirme. Sino que me he permitido redimirme como ser humano. Llegué aquí en un estado deplorable con una adicción crónica a la metanfetamina. Y además destrozado por todo lo que había sido mi vida en los últimos dos años. Me aboqué directamente a las drogas. Lo perdí todo. Estuve a punto de perder mi casa, mi familia y mis amigos. Y aquí en un año pude rehabilitarme y pude desintoxicarme. Nunca imaginaría que sería precisamente aquí en la cárcel donde podría volver a estar al lado de lo que más me ha gustado. De lo que ha significado mi vida entera. De lo que ha representado el logro y el sueño por el que siempre he estado luchando. Que es la capacidad que tiene el ser humano para transmitir, para emocionar, para decir, para comunicar. Para hacer que los aparatos cobren vida y hacer que la pista de baile se transforme en un lugar litúrgico. Donde prácticamente se trate de una especie de comunión mesiánica. En la que todos adoramos a un único y mismo Dios al que queremos y respetamos con locura. Que es el Dios de la música electrónica y baile. El año pasado tuve la ocasión de empezar a mostrar mi talento. Aprovechando mi título de gestor cultural. Que he ostentado con orgullo durante estos dos años en Pianz 1. Y entre los paseitos que hay, entre el M5 y el teatro. Indefectiblemente pasas por este local que veis ahora. El polideportivo de Briansino. Empecé a encontrarme con el monitor de actividades físicas del fin de semana. El señor Josh. Que también era una persona que, aficionada a la música electrónica y baile. Que empezamos a concibir y a tener unas charlas ya por aquella época. Dios me dijo. ¿Os estoy aclarando? Ahora, espín, acá. Ahora, segundo día, podemos hacer algunas cosas útimas. Y el que la sigue la consigue. ¿Cuál fue mi alegría cuando hace unos meses el monitor vino a buscarme al MR5 y me presentó un proyecto? proyecto con un nombre increíble, porque si bien me jode en el alma no estar este año en el Primavera Sound y perderme a los Depeche Mood, tengo la suerte de estar en el Primavera Sound Festival, una iniciativa promovida por el monitor Josh, que ha contado con la aprobación de la dirección del Centro Politecncial de Briens y que se está haciendo en el Polideportivo precisamente para comunicar las dos aficiones que más nos gustan, que es bailar, que en suma un ejercicio aeróbico y a la vez poder pinchar, poder transmitir y poder comunicar. Esta experiencia piloto que es única en todo el territorio penal del Estado Español es una experiencia que ha sido altamente positiva. En el momento de grabar este vídeo llevamos tres jornadas y hemos contado además con el apoyo de la Escuela de DJs y Producción Musical de la ciudad electrónica de la ciudad de Barcelona, Sonopro, que ha tenido la gentileza no solo de apoyarnos sino también de permitirnos que vinieran algunos de sus billomis noveles a estrenarse por primera vez en lo que considero la cabina más dura del mundo, la cabina del Polideportivo de Villanueva. Esta experiencia está siendo altamente enriquecedora, porque además no rompe, de momento. Ya veremos el clavo que viene, lo que pasa. Pero en estas primeras tres jornadas, los deportistas, los atletas y los fans de la cultura física, que en un centro penitenciario son muchos y además es una actividad que no solo permite relajarse, permite entubrecer los músculos, sino que además permite desahogarse, han podido estar haciendo esas actividades sin que nuestra música desperturbara, sin que nuestra música desentropeciera, todo al contrario. Han recibido de muy buen agrado el esfuerzo de personas que venían del exterior a mostrarnos su talento y su arte. A nivel personal ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora porque no habría podido volver a realizar mi trabajo si antes no hubiera desintoxicado mi cuerpo, no hubiera rehabilitado mi alma y no hubiera puesto en paz conmigo mismo. Quiero dar las gracias al auditorio, quiero dar las gracias a la dirección del centro y quiero agradecer a todos los que ahora estáis viendo este vídeo que me hayáis devuelto la oportunidad de recuperar mi vida y de volver a hacer lo que mejor sé, pinchar y hacer bailar a la gente. Muchas gracias.